¡Hola a todos huestones! ¡Bienvenidos a un vídeo más para mi canal, el Sunaitor! Hoy estoy con mi hermano Y... vamos... Y como... hemos creado un nuevo clan Que se llama Sunaitor, por cierto Y cuando queráis, somos 5, o sea, quedan 45 plazas para que todos los que queráis 45 personas, o sea, 45 personas Se pueden unir a este clan Eh... como habéis visto, os habéis fijado en... que ponen nivel 7 Con... solo... 7... bueno, antes de nada, el clan, sobre el clan Por sorpresita, vamos a hacer... bueno, vamos a abrir un cofre mágico que lo estaréis viendo Queremos arena 6 esta mañana Bueno, hacemos nivel 7 7 puntos para subir a la arena, o sea, nivel 8 Y vamos a mejorar el ariete de batalla Que es una carta que ha salido hoy, que hoy es... Eh... hoy es viernes, el día que ha salido la carta Subida nivel 6 8 6, aunque me gasta gemas 8, 8, 8 Y... 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10... ¡Vamos! Nivel 8, por fin Necesitaba ver... Tornelos Grandes asignalos Si, muy bien Y a ver... Ahora... Vamos a hacer... Una batalla, obviamente A probar el ariete, ¿no? Y os voy a enseñar una táctica buena Si tenéis el ariete Yo sé Si tenéis el ariete y queréis hacer una ¡Taaah! Me ha salido la mejor ahora ¡Por fin! Tienes que tirar montapuercos No, por el otro, por el otro lado Y ariete con el montapuercos Es bueno No, va a tirar, va a tirar No, 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 tranquilo No, aunque nos hayan despertado Y encima van dos barbaritos Ahí como ¡Alo! ¡Sí! Vamos a ganar Y el dragón infernal ahí Claro que sí, que me tocó en un cofre gratis Como estamos en arenas Cinco Parece Que somos O sea Vamos Que piensan que somos malos ¿Vale? Pero Tenemos cartas de arena Seca Y dice ¡Cálmate con el ariete! Siempre que te Antes de tirar ¿No hay que ser? ¡Tira! ¡Wow! Los bárbaros Eso sí Tira 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 Creo que el ariete Poco Tira Tira Los benden Los benden Técnica Troll Técnica Troll 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 Mira 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 esa torre Mira como baja Mira como baja Alce Ganamos partida A punto de arena Seiya Y No nos hemos olvidado Se han olvidado Vamos a abrir el cofre mágico A ver Es dar en la 5 Puedo tocar la 5 O si No Abre Dos Llego Bueno No Pero No Pero Bien Y bueno Hasta aquí este vídeo Del Del clan Por cierto Miradlo Mirad el O bueno Haremos Hacemos un desafío clásico Hay que hacer 12 batallitas Bueno Vamos a ir Vamos a hacer una Y nos despedimos ¿Vale? Porque de luego Vamos a tener Que Tienes Tienes que Tienes No 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 Tienes Tienes A ver Tienes Los dos Espérate Calma 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 Si te digo Calma Será por algo Me hago en directo Bien Bien Vamos Bien El ariete Ahí Aguanta Ese ariete Boom El ariete Y ahí el dragoncito Mío Haciendo de las suyas Madre mía Desafío clásico Madre mía Para mí es un desafío Caquiti Ya está Ya está Primera partida Desafío clásico Nuestro primer desafío Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Ahora sí Y bueno Nada Nos vemos En la próxima Por cierto Visualizarlo Y hacer fotos Tenga Y la buscáis Vale Somos Solo Cinco Albacock Soy yo De otra Y Nos despedimos De este vídeo No podéis suscribiros Si no lo estáis Like Favoritos Y nos Despedimos Adiós Agua Ceres Agua Ceres Agua Ceres